... ...un día histórico para Misiones. Día histórico donde la expresión de nuestra historia, de nuestra tradición, de nuestras creencias se ven reflejados en una obra iniciada, imaginada por Carlos Rovira en su gobierno. Me tocó a mí, a lo largo de todos estos años, continuarla, diseñarla, imaginar cada una de las cosas que se habían pensado en su momento. Y hoy estamos muy contentos porque es un lugar donde significará el crecimiento y la paz de nuestra provincia. Crecer en paz, como decía usted. Crecer en paz, crecer en paz. Que crezca nuestro turismo, que se genere empleo, que se genere dignidad y que la cruz que simboliza todo el sufrimiento y el compromiso y la entrega de Jesús sirva para que el espíritu de la paz esté siempre en todos los misioneros, que es un lema, no, del gobierno Renovor, si todo en nuestra provincia. ¡Gracias! 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 Un día de gran emoción, no sólo lo que es ya una tradición en la provincia de Misiones, con mucho esfuerzo, realizar obras, dejar hechos que son el testimonio más auténtico y más fuerte de lo que un proyecto político quiere y cree en el pueblo de Misiones. Creo que el pueblo de Misiones, y usted, Carlos, debe estar muy orgulloso porque es su idea, su creación. Claro, por eso decía que más allá de lo magnífico de la obra física, es después de dos milenios y de la avanzada civilizatoria y evangelizadora de los jesuitas a nuestros pueblos originarios, los guaraníes, es la primera vez que el mundo cristiano levanta tan alto como fue levantada esta cruz, siguiendo, y esto muy pocos conocen, un deseo inconcluso, de los hermanos jesuitas que vinieron a estas tierras con la fe y con la cruz imaginada, pero no la cruz real. Entonces nosotros, desde el mundo laico y no exento de espiritualidad y de fe, hemos recogido ese mensaje. Y bueno, me tocó a mí llevar adelante en un momento de mucha disputa política, pero las cosas buenas surgen así a la luz y al calor del debate y donde hoy ha quedado claro lo más grande, lo excelso que es la fe que es de todo un pueblo y también la espiritualidad. Este es un centro de espiritualidad sin igual. 1.700 kilómetros, un grupo de voluntarios, un puñado de sueños y expectativas, un viaje al alma de un país, un tren a Pampa Blanca. Próximo estreno, 28 de abril. Arba y Provincia Pagos presentan el servicio de Pagos sin Factura. Acercate a los Provincia Pagos. Acercate a los Provincia Pagos. Acercate a los Provincia Pagos.